¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón se ha cerrado al amor Mi garganta se adora De ti te recuerdo Me duele el corazón de tanto amar Es incapaz de soportar tanto dolor Te ha llevado el corazón y mi alegría Y yo tan sensiado me puedo resistir Es una herida que desagra el alma mía Y sé que nunca ya podrá cicatrizar Te ha llevado el corazón Y mi alegría Y yo tan sensiado me puedo resistir Es una herida que desagra el alma mía Y sé que nunca ya podrá cicatrizar Te ha llevado el corazón Y mi alegría Y yo tan sensiado me puedo resistir Es una herida que desagra el alma mía Y sé que nunca ya podrá cicatrizar Te ha llevado el corazón Te ha llevado el corazón Te ha llevado el corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video